Bienvenidos a CocinaSolo y hoy vamos a hacer ají de chuño. Muy bien, para preparar nuestro ají de chuño vamos a necesitar primero un poquito de aceite. Vamos a poner un diente de ajo picado, machacado. Dos cebollas picadas en bruno o en cuadritos. Este a juego alto lo vamos a sofreír por un minuto aproximadamente. Perfecto, una vez que ha pasado un minuto y ven que las cebollitas están así, todas ahogaditas, vamos a añadir una zanahoria rallada. De igual forma la vamos a integrar a esto por medio minuto nomás ya, ¿ok? Ok, en este punto vamos a añadir tres cucharas de ají pan caucho, a las que no saben cómo hacer, ahí tenemos las recetas. Así que véanlo, es súper sencillo. Vamos a añadir un litro y medio de agua. Ahora esto lo dejamos con la olla tapada por 10 minutos para que se cocine. Perfecto, una vez que haya pasado 10 minutos, vamos a añadir tres puñados de chuño. Ponemos una cucharita de sal, una pizquita de comino, un poco de pimienta dulce para aportarle saborcito, un poquito de orégano, lo tapamos y dejamos que se cocine por 15 minutos a juego medio. En caso de que quisieran carne, lo tienen que poner en el momento que hemos puesto el ají pan caucho. Ah, y por mientras, pueden estar haciendo papa y arroz graneado, esto para acompañar nuestro ají de chuño. Algo que también podemos añadir son verdeas, como por ejemplo arvejas o avitas. En este caso voy a poner habas, que tenía guardadas en el congelador. Bueno, ya ha pasado 15 minutos, así que vamos a ver qué tal está. Pues esto ha quedado muy bien, como podrán ver, ahí se nota bien los chuñitos, el lava. Está espesito, vean, no está tan aguanoso, o sea, este es el punto perfecto. Ahora, en caso de que sea muy aguanoso, le aumentan un poquito más de cebolla o le dan un poco más de tiempo para que esté así espesito, porque si no, no va a dar. Oye, esto lo dejamos por unos 5 minutitos para que repose y luego vamos a empezar a servir. Por aquí ya tengo el arroz hecho, ahí está. Esto no lo voy a poner en el video porque es súper fácil de hacer, igual que hacer cocer las papas, ¿verdad? Ahí está. Ok, empecemos a servir, vamos a poner un poco de arroz por este lado. Con 4 cucharas yo creo que es más que suficiente, creo. Por este otro lado vamos a poner unas cuantas papas. Ahora nuestro delicioso ají. Un poquito más. Y por último un poco de perejil picado. Bueno, ahí tenemos un delicioso ají de chuño. Bueno, como podrán ver, esto se ve genial. Está el arrocito, el chuño, las avitas, el perejil, las papitas. Está, está perfecto. Y obviamente debe estar delicioso. Así que llegó el momento de la verdad. Vamos a probar un poquitín. Ahí está. No, pues esto está delicioso. Tienen que hacerlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.